A ver, vamos con las proyecciones señoras y señores, vamos con las proyecciones y esta parte la voy a editar porque esta parte la voy a subir, no las posiciones. Estas son las proyecciones señoras y señores de la Liga Pro. Ayayay, me dolió. Liga Pro 2020, lo que podría pasar en las dos fechas siguientes. A ver, si pasa esto, que los, bueno ya, Alciti está morido, dejemos morido Alciti, morido, ahí está. Si Barcelona, Melec y Liga ganan sus seis puntos porque puede pasar, gana la etapa por gol de diferencia, Barcelona. ¿Si? Gana la etapa, Barcelona. ¿Qué pasaría si Emelec, perdón, Barcelona empata con el Muchurruna, Emelec empata el Muchurruna y Ligue Quito empata con Delfín? Gana la etapa, Barcelona. Y por supuesto, Barcelona le gana la Católica, Emelec le gana a Olmedo y Ligue Quito a Técnico. ¿Qué pasaría si en un punto de quiebre, Emelec gana a Cuenca y a Olmedo, Barcelona empata con el Muchurruna y Católica y Ligue Quito contra Delfín y gana el Técnico? Gana la etapa de Melec. ¿Pero qué pasaría si los dos equipos de la tiro empatan y Ligue Quito le gana al Delfín y al Técnico? Ligue Quito campeón directo. Ahí está todo, miren. Cuenca y Kiel solo se decide para sumar puntos, se quiere ir a la Sudamericana, totalmente de acuerdo. Y ya por último le pongo aquí, que gana los seis puntos. Anda a la Sudamericana al Guayaquil City. Aunque está morido, gana hasta allá. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, si Barcelona quiere ser campeón, tienes que ganar los dos encuentros. No tienes otra opción. Campeón de la segunda etapa, por supuesto. O finalista, como quieran llamarlo. Si Melec quiere ser campeón de la etapa, me refiero, gana los seis puntos y esperar que Barcelona solo gane cuatro. Y ahí me interesa que si Ligue Quito, si Ligue Quito gana los seis puntos. No interesa, porque por un punto más eres finalista. Si Ligue Quito quiere ser campeón directo, tiene que esperar que Barcelona y Melec saquen cuatro puntos, los dos, y Ligue Quito gane sus seis. Porque si como vimos en antes, puede pasar eso, Barcelona es campeón de la segunda fase o finalista y se enfrenta a la Ligue Quito. Estimado, en caso de ganar tanto Barcelona y Melec, sería puntero. En caso de ganar tanto Melec y Barcelona, sería puntero Melec porque es quien puede hacer más goles. Sí, totalmente de acuerdo. Si pasa esto, tres, tres. Y Melec mete contra el Cuenca tres y mete contra el Olmedo tres. Haría cuánto? Seis, once, once y seis y diecisiete. Si Barcelona le gana uno a cero a Muchurruna, que puede pasar, más trece. Y le gana uno a cero a la Católica, más catorce. Por gol de diferencia en Melec es finalista. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aucas también quiere asegurar a Sudamericana contra Católica y Católica, si no saca dos que tres puntos, sabe que se quedará tercero en acumulada. No le quedará tercero en acumulada. Y para ir a la Copa, que gane Barcelona o Liga y la última fecha afloja. Puede ser. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa de que Barcelona solo lleva un gol de diferencia. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos viendo en este momento. Si Barcelona no golea a Muchurruna, ¿se puede pedir la etapa? Sí. Tiene que golearlo. Tiene que hacerle mínimo cinco goles. Para que estés tranquilos. Y aunque sea la Católica, hazle uno. Pero el problema, Muchurruna se va a encerrar. ¿Le podrá hacer cinco goles? ¿Le podrá hacer aunque sea tres? ¿Y si gana a los tres? ¿Y si gana a los tres? Barcelona, Liga y Emelec. Si gana a los tres, puede ser campeón de la etapa de Barcelona, pero hay que contar cuántos goles hace Emelec. ¿Y cuántos goles hace Barcelona? Porque la diferencia entre ambos son dos golcitos, pues. Dos golcitos. Pero un golcito, ahí está, ¿ves? Ahí está. Hasta en eso, puede ser finalista Emelec. Si los dos ganan los seis puntos, hay que ver cuál de los dos marca más goles. ¿Sí o no? Muchurruna empatando en Guayaquil. Está todo totalmente de acuerdo. Muchurruna empatando en Guayaquil. Tranquilito se va. Yo, así dice, yo le quité la posibilidad a Barcelona de ser finalista. Y te quedas tranquilo, mucho runa. Fernando Reyes, difícil que Melec gane Cuenca. Y Católica le va a ganar a Barcelona. Así es. Esa lógica, si se da, porque puede pasar. Puede pasar esto. Que le gane aquí y pierda acá. Y puede pasar eso. E inclusive, hasta en ese sentido, si Liga empata, miren cuánto queda. ¿Y quién es campeón? ¿Se puede dar esa lógica? ¿Se puede dar esa lógica? Barcelona le gane a Muchurruna. Melec pierda con la Cuenca. Y la Liga de Quito empata con el Delfín. Y por gol de diferencia, ya saben quién es campeón. Directo. ¿Sí o no? Delfín quiere Sudamericana. Debe ganarle a la Liga y Muchurruna. Pero el problema, ¿lo podrá? Esa es la pregunta que todos los puntos se hacen. Ya están listos los electrocheques. Es como decía Martín. El aire no huele a caramelo. El aire huele a electrocheques. Necesito. Yo voy 107 likes. Necesito más. Por lo menos llegar a 150. Así que necesito que la gente que me apoye, que me ayude para que ese número de likes crezca. A pesar que estoy en primer lugar, pero no tengo que confiarme. Porque los otros pueden hacer más. Y preferiré seguir ganando. Seguir ganando likes. Así que, David, si puedes ayudar compartiendo ese enlace para que muchos más le den like, te agradecería. Bustos amaneció con migraña. No sé cómo lucirá piñata. Ya escucharon la descomplicación de Víctor, ¿no? Ya escucharon. De fin, ya dice. Ya están listos los electrocheques. Para su amigo Vito Muñoz. El único equipo que no se deja sobornar y sobornar. O ya no se acuerda que el jugador de Macará amarrado no jugó aquí con el VAR. Sí, pues. Hace rato, pues. Y es el más honesto. Sí. Liga 4. Macará 3. Y ese partido, Ligue Quito, lo está poniendo prácticamente como un opcionado más. En este caso, para ser campeón directo. ¿Qué va a pasar con Figueroa del Aucas? Dice que no va a seguir. Azul Garay se va para Católica. Solo pueden renovar a Sergio López. Tiene que ver qué hace el Aucas. Porque la crisis, con esto de la pandemia, la crisis está haciendo mella a todos los equipos. Y yo sigo viendo en redes cómo el Boca Juniors hace campañas internacionales para captar socios. ¿Por qué no hacen eso los equipos? Tienen que ver hinchas afuera que quieran ser socios. Llámenlos. Hagan una campaña agresiva y llámenlos. Y ellos pueden aportar. ¡Suscríbete!